¿Cómo están amigos de YouTube? Yo no sé si ustedes sabían, pero yo soy presidente del Club Aéreo de Pichilemu, de esta hermosa ciudad, y hace un par de años tuvimos un sueño, hacer el primer festival aéreo de la ciudad de Pichilemu. Hoy estamos en el segundo evento, y les quiero mostrar, más que el festival en sí, qué es lo que hay detrás de este gran evento que nos tiene muy orgullosos. Así que acompáñenme en un día detrás del Festival Aéreo de Pichilemu. Y llegamos a las instalaciones, bonito día. Lo primero que les voy a mostrar es el Brief de seguridad de los pilotos, que es súper relevante obviamente para lo que son los vuelos populares y acrobados. Gracias. Ahora les voy a hacer un tour del festival. Este es el layout, pero lo vamos a recorrer juntos. Por acá está la entrada. Un tema muy importante es que hay tanto tráfico hoy, obviamente por el festival, hay aviones que vienen a estacionar, exhibiciones, ahí los voy a mostrar todos. Pero esto es muy relevante, torre control. Desde acá se controla todo el tránsito aéreo que circula alrededor del festival, que no es menor. Aquí lo primero que tenemos es zona de juegos, kit. Importante, food truck. Aquí hay distintas alternativas. Siempre nos gusta compartir con los emprendedores. Aquí tenemos algunos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Tan bonitas las chaquetas o no? Muy contentos de hacer este segundo festival y de hecho esto refleja que estamos muy entusiasmados haciendo esto con mucho cariño. Nosotros tenemos un sueño bien ambicioso. Nos queremos posicionar como uno de los mejores festivales a nivel nacional en Chile. En el futuro queremos posicionar no solamente Pichilemu como un lugar que se conoce a nivel mundial por el surf, sino, ¿por qué no?, por su pista aérea y su gran festival. Bueno, sin más, darles las bienvenidas a todas las autoridades. Vamos a hablar con el alcalde y que disfruten este lindo evento junto con todos nosotros. Muchas gracias. Patricio viene con su mascota, ¿cómo se llaman? Tranqui. Tranqui y Suyay. ¿Y Suyay? Sí. ¿En moto? En moto desde Talca. ¡Qué grande! Y están acreditadas. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un sector de muestras estáticas donde se pueden ver algunas aeronaves icónicas. De hecho, por ahí está el Chango Mujitebek. Tiene que tenerse las competencias de memorización, que es muy importante. Por eso un piloto tiene que ser estable emocionalmente. ¿Por qué? El autoconocimiento es poder identificar fortalezas y debilidad. Bueno, hay un tema relevante. Este es el combustible y S-MAX ha estado los dos festivales apoyándonos. Así que aprovechar de mandarle un gran abrazo a este patrocinador. Gracias, S-MAX. Un tema muy importante de cada festival es las acrobacias que a la gente y a los niños les encanta. Este año nos vuelve a apoyar el Team Villarrica en sus pits y vamos a ver ahora porque es un espectáculo increíble. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se estén pasando increíble en este segundo festival aéreo de Pichilemu. Como están, aquí juego local parece. En el festival le ocurren cosas mágicas. Y Damián me dijo, le voy a pedir matrimonio a su mujer en el vuelo popular. ¿Y qué dijo? Que sí. ¡Qué lindo! ¿Cómo fue la experiencia? Espectacular. Les recomendamos venir para la próxima y mañana. Oye, qué lindo que pasan esas cosas. Qué linda familia, grande chiquillo. Aquí estoy con Vicente, uno de los grandes organizadores. Grande, Vicente. ¿Todo estuvo? Intenso. Intenso. Pero bien, ¿te logró? Quédate. Aquí estamos con el director. También la noche es un tema importante. Es un festival aéreo. ¿Qué le voy a contar? Ahí está el director de la noche. A la acción. Encargada de... En nuestra anfitrión. En la acción de públicas. Relaciones públicas que es muy importante. Estoy con Daniela Figueroa, que vino a nuestro festival. Es la primera piloto de la Armada. De la Armada. De la Armada. De la Armada de Chile. Es un tremendo orgullo tenerla acá. ¿Cómo le he pasado? El orgullo es mío, porque fan tuyo, mi esposo que estuve hace mucho tiempo. He estado con la esposa. Bueno, fanático de tuyo. Así que es un orgullo. Y en verdad es realmente muy rico haber pasado este sábado acá en el festival aéreo de Vicente. Estoy con Rodrigo. Nos vino a visitar siempre. Es la segunda vez que nos visitáis. Pues nos has visitado tú. Sí, claro. Sí, claro. Y Rodrigo, para los que no sepan, pero en mi canal de YouTube tiene un récord Guinness. Aquí está, en su aeronave. ¿Cuál es el récord? El récord es del instructor de vuelo con más horas de instrucción en el mundo. O sea, el que ha formado más alumnos. Hasta el momento llegó a 1.438 alumnos, que son pilotos ya. ¿Y eso en horas cuánto se traduce en horas de vuelo? Son 29.500 horas. ¿29.500 horas? No, pero eso no es mi total de horas. El total de horas que tengo son 46.800. ¿46.800? Yo, con todo mi esfuerzo, tengo casi 500. Está bien. Estamos bien. Bueno, estás empezando. Yo también cuando empecé, partí de cero. Y la he importado a través de los años. Ya llevo 51 años volando. Oye, Rodrigo, muchas gracias por venir a apoyarnos en el festival, como siempre. Agradecer. Está encantado. ¿Te gustó el festival? Sí, por supuesto. El mejor de Chile. El mejor de Chile. Sí, el más entretenido. Aquí estoy con un fanático de la aviación, muy estudioso, Mateo. Quería ir a conocer el Cirrus. Algo conociste, ¿no? Sí. A ver. Baterías. ¿Ya? Alternadores. Bien. Un fanático de la aviación. Chiquitito, ya se tiene todo estudiado el avión. Muy bien. Perfecto. Y aquí, enter aquí. Ahí. Muchas gracias. Gracias por todo. Nos vemos el próximo año. Gracias por la atención y por la buena vuelta. No, gracias a ustedes. Buen vuelo. No, chao. Nos vemos. Chao, compadre. Bueno, y después de tres días intensos de festival, llegamos al final. Espero que les haya gustado el contenido. Les dije que le iba a mostrar que había detrás de un festival aéreo. Y si se dieron cuenta, yo creo que claramente son personas con mucha pasión, que les gusta compartir su experiencia y qué más lindo que esta experiencia de volar. En mi experiencia, la verdad es que he visto pocas veces un equipo humano junto para lograr un objetivo común como esta envergadura. y creo que el común denominador en este caso es la pasión por las cosas que te gustan. Así que sigan sus pasiones siempre. Nos vemos en un próximo video en este canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!